Es de vital importancia abordar el tema de la inclusión, no solamente la inclusión al interior de la universidad, que ahí estamos haciendo un esfuerzo gradual y sistemático para ir manejando las condiciones tanto de infraestructura, de organización, docencia, investigación, sino que también tener un vínculo de colaboración en el ámbito de la inclusión, en el medio y en el contexto. La distancia que también estamos efectuando como una institución acreditada por siete años es formar profesionales que tengan competencias desde la inclusión, entendiendo y haciendo una lectura rápida del sistema laboral. Nosotros formamos profesionales que se van a insertar y van a efectuar esas transformaciones sociales necesarias como país y para ello necesitan competencias, necesitan herramientas. Al tener una red de gestores lo que estamos haciendo es potenciar la posibilidad, insisto, no solo de inclusión, sino que de mejorar intramuros los ambientes laborales para hacer de esto, como digo, carne, la palabra de un trabajo decente, una vía digna dentro del trabajo. Los desafíos en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad son gigantescos. En ese sentido agradecemos a la universidad por este encuentro que nos va a permitir recepcionar los desafíos y las oportunidades que ven las y los gestores de inclusión que están participando de esta red y poder ajustar desde el Ministerio del Trabajo la política pública y entregar herramientas para que este desafío, esta brecha, las barreras que estamos enfrentando en el mundo del trabajo para la inclusión puedan ser acotadas, acortadas también y finalmente favorecer el trabajo decente de las personas con discapacidad y generar entornos inclusivos, accesibles, que permitan el desarrollo de trayectorias laborales ascendentes. ¡Gracias!